Cuba Información El gobierno de Cuba ha neutralizado una red de tráfico de personas que desde Rusia incorporaba a cubanos como mercenarios en la guerra de Ucrania y ha practicado numerosas detenciones. En una denuncia pública ponía negro sobre blanco. Uno, que no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Dos, que el mercenarismo está prohibido por sus leyes. Al contrario, recordemos, que en tantos lugares donde se contratan a exmilitares para combatir en favor de Ucrania. Y tres, que su supuesta colaboración en estas acciones es un invento más de los enemigos de Cuba. Estos enemigos, las organizaciones anticastristas, llevaban días diseminando una fake news que la Habana estaría enviando jóvenes al conflicto de Ucrania. El desmentido oficial partía en dos este bulo. Y los principales medios internacionales, salvo los de Miami, han venido informando con relativo rigor al respecto. Sin embargo, los enemigos. Nos dicen que Cuba envía soldados a Rusia y se inventa una red de tráfico de personas para encubrirlo. Este era el titular de Libertad Digital, que daba voz a Javier Larrondo, de Prisoners Defenders. La reacción de la Habana ha sido la misma que cuando se dedicó al narcotráfico y luego se dedicó a decir que había desmantelado una red e iba a investigar a los culpables. Una gravísima acusación sin pruebas, ¿verdad? Esta es la impunidad con la que mienten los protegidos de Washington. Desde Kiev, Orlando Gutiérrez Boronat, un extremista que ha pedido en varias ocasiones la invasión militar de Cuba, aseguraba que nadie se cree ese cuento porque más de mil cubanos, incluso hasta dos mil, están combatiendo en Ucrania supervisados por oficiales de la tiranía cubana. En Diario de Cuba, medio sostenido con el dinero de la Casa Blanca, un exespía ucraniano aseguraba que Cuba planea enviar sus fuerzas especiales a Bielorrusia, donde pueden ser utilizadas contra Ucrania. Y en ADN Cuba, otro diario pagado con fondos federales, un oficial del ejército ruso bajo condición de anonimato, hablaba de la presencia de batallones de cubanos y serbios combatiendo en Ucrania al lado de Rusia. ¿Consecuencia? El Departamento de Estado, leemos, ya está investigando los informes de cubanos reclutados en Rusia para la guerra en Ucrania. ¿Se acuerdan de la supuesta base china en Cuba de la que se habló en junio? El caso se prevé similar. Washington quizá eleve el tono contra La Habana durante unos días, hasta que la serpiente de verano desaparezca entre la maleza de la falta de pruebas. El objetivo de esta nueva operación psicológica no solo persigue abortar cualquier acercamiento o distensión entre Cuba y Estados Unidos, también generar desconfianza o división entre Cuba y Rusia, socios estratégicos que en los últimos meses han estrechado sus vínculos comerciales, financieros y militares. En Diario de Cuba, un analista político ruso señalaba que la desarticulación de la red en La Habana no beneficia a las relaciones bilaterales. Y otro, que el régimen cubano no quiere correr riesgos, ya que cualquier paso hacia Rusia conducirá a un deterioro en las relaciones con Estados Unidos cuando el país necesita dinero. ¿Dinero de Estados Unidos para Cuba? No es posible análisis más desviado y desinformado. Lo que Washington impone a la isla hoy es el bloqueo total y absoluto a sus inversiones, ingresos y créditos. Pero si un medio trataba de azuzar la división entre aliados era The New York Times, convertido en órgano oficial de propaganda de la OTAN. Cuba asegura que Rusia quiere reclutar a sus ciudadanos para luchar en Ucrania, titulaba. Recordemos que La Habana ha condenado la estrategia de expansión de la OTAN y cerco a Rusia, además de la política de sanciones contra Moscú. Pero no ha aprobado de manera pública la operación militar rusa en Ucrania. Una nota de la agencia F aclara la posición cubana. En Naciones Unidas, Cuba ha votado contra resoluciones auspiciadas por Ucrania o aliados, pero también ha optado en varias ocasiones por la abstención en lugar de apoyar explícitamente las posiciones del Kremlin. Y como en toda operación de guerra mediática no pueden faltar los testigos pintorescos. Recuerden que días atrás dos jóvenes cubanos desde Moscú denunciaron en un canal de Miami haber sido engañados para ir al frente de Ucrania. Pues el padre de uno de ellos, este desde México, declaraba que su hijo fue engañado como muchos otros jóvenes que fueron enviados por el gobierno cubano a la guerra. Hizo, incluso, un llamado a la opinión pública internacional y a la ONU para actuar en contra de su país. Realizar semejante acusación pública tan grave tiene un objetivo más que evidente, crearse un expediente de persecución judicial en Cuba para así obtener el asilo político en Estados Unidos y cerrar con éxito, de esta manera, el proyecto migratorio de su familia. Una nota de Univisión aclaraba perfectamente todo este asunto. Aunque no existen pruebas, repetimos, aunque no existen pruebas de una operación militar oficial entre Rusia y Cuba en el actual conflicto bélico en Ucrania, es importante señalar que Rusia sigue siendo el principal suministrador de material bélico para el ejército cubano. Es decir, que Rusia puede aportar a Cuba inversiones, turismo, petróleo, incluso armamento. Pero no existen pruebas sobre una cooperación militar en Ucrania, que es puro fake, que sencillamente no es más que una nueva operación de guerra psicológica, dinamitada, una vez más, desde Cuba.